¡Todos a bailar el twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist! ¡Todos a bailar, todos a gozar con el nuevo ritmo del twist!